Hola, ¿qué tal? Me llamo Leonardo, espero que estén bien. Este video es sobre las venas varicosas y las arañas vasculares, también conocidas como telangetáceas. Y también hablaré sobre las mejores opciones de tratamiento. Dentro de las venas, tenemos válvulas pequeñas, unidireccionales, que empujan la sangre hacia el corazón. Y cuando estas válvulas se debilitan, algo de sangre comienza a fluir hacia abajo en vez de arriba y esto ocasiona que se acumule en la vena y esto ejerce mucha presión sobre las paredes de la vena. Con el tiempo, esta presión debilita las paredes y las venas comienzan a hincharse y así es como comenzamos a ver los signos clásicos de las várices o arañas vasculares. Las várices son las venas gruesas y las arañas vasculares son las venas pequeñas que pueden tener un color entre azul, rojo o morado y estas pueden afectar varias áreas de las piernas y ocasionalmente la cara. Incluso en veces pueden parecerse a un moretón, pero usualmente las arañas vasculares no ocasionan dolor o ningún otro síntoma, además de comezón. Al contrario, las várices en meses pueden aumentar el riesgo de un coágulo de sangre. Factores que pueden causar la formación de arañas vasculares son los rayos solares, estar parado o sentado por mucho tiempo, cambios hormonales como el embarazo, cambio de edad o golpes. La intervención número uno para las arañas vasculares es evitar que se formen en primer lugar. La mejor manera de hacer esto es ejercicio regular, especialmente los ejercicios que involucren las piernas y las pantorrillas. Si están sentados por periodos prolongados, levántense y salgan a caminar cada 30 minutos. Y si están parados por mucho tiempo, tomen un descanso y siéntense cada 30 minutos. También deberían de usar medias o calcetines de compresión para ayudar a que la sangre suba. Y por último, deberían evitar sumergirse en baños calientes durante largos periodos de tiempo. Noten que estas prácticas sirven principalmente para evitar la formación de venas nuevas y no eliminan las que ya existen. Ahora, si ya tienen arañas vasculares, hay varios tratamientos diferentes que pueden buscar. El primero en la lista y el más convencional es la escleroterapia. Este tratamiento se hace inyectando un medicamento conocido como esclerosante directamente en las arañas vasculares con una aguja muy pequeña similar a las que se usan para inyectar el botox. La manera en que este medicamento funciona es eliminando la sangre dentro de las venas pequeñas y dañando las células que recubren la pared de la vena. Esto provoca irritación, deshidratación y, en final, la destrucción de la vena. En la mayoría de los pacientes, la escleroterapia se tolera muy bien sin la necesidad de una crema anestética. Durante el procedimiento, las venas se espasmarán y se desaparecerán, lo que generalmente se toma de 15 a 30 minutos. Después del procedimiento, pueden regresar inmediatamente a sus actividades diarias normales y es posible que necesiten medias o calcetines de compresión, pero esto depende de la persona y la presencia de síntomas. Y la mayoría de los pacientes que sí usan los calcetines de compresión, generalmente los usan durante 2 a 3 semanas. En términos de quién es el mejor candidato para la escleroterapia, generalmente incluye a la mayoría de las personas, pero sí hay algunas excepciones y estas son aquellas que están embarazadas, las que toman suplementos de hierro, los que son extremadamente sedentarios, los que tienen más de 75 años de edad, los que tienen afecciones médicas específicas como enfermedades de la sangre o los pulmones o, por supuesto, los que son alérgicos al medicamento esclerosano. El segundo tipo de tratamiento para las arañas vasculares son los láseres, que pueden tratar muy bien las arañas vasculares que son pequeñas y más superficiales. El láser funciona a través de un rayo de energía afinada que penetra la piel y se dirige a las arañas vasculares específicamente. Luego, este rayo de energía es absorbido selectivamente por la oxihemoglobina en las venas y se convierte en energía térmica, lo que provoca la coagulación rápida de la sangre, daña la vena y hace que la vena se desaparezca. Entonces, básicamente, el láser puede destruir la vena sin dañar la piel superficial arriba de la vena. Es posible que las arañas vasculares pequeñas desaparezcan inmediatamente, pero las arañas vasculares más grandes y las venas varicosas se oscurecerán y es más probable que duren de 1 a 3 meses para desaparecerse. Para eliminar el 100% de estas venas, es posible que necesiten 3 o más tratamientos dependiendo del tamaño de las venas y el área donde se encuentran. Y al igual que la escloroterapia, la mayoría de los pacientes pueden continuar con sus actividades normales al día siguiente y es posible que algunos pacientes también necesiten usar medias o calcetines de compresión después. Pero eso sí, algo exclusivo de los láseres es que cada paciente deberá proteger el área tratada del sol durante al menos 3 a 4 semanas para prevenir el desarrollo de manchas oscuras y que las arañas vasculares se vuelvan a formar. Lo bueno de los láseres es que son mejorados año tras año y con las venas varicosas más grandes muy a menudo reemplazan la necesidad de removerlas quirúrgicamente, lo que puede provocar cicatrices y otras complicaciones. Dos de los láseres más nuevos son las terapias con láser endovenoso y la ablación por radiofrecuencia, que funcionan dentro de la vena para destruirla como expliqué anteriormente. Los dermatólogos usan la terapia con láser endovenoso para tratar las arañas vasculares y las varices pequeñas y la ablación por radiofrecuencia se usa para tratar las venas varicosas más grandes. Por lo general, la vena tratada tarda aproximadamente un año para desaparecerse con ambos láseres. Los buenos candidatos para tratamiento con láser incluyen personas que no fuman, personas que son alérgicas a los químicos de escleroterapia o personas que tienen arañas vasculares que son demasiado pequeñas para inyectarse. Las contraindicaciones pueden incluir mujeres embarazadas o personas que tengan tatuajes en el área que se está tratando. En resumen, la escleroterapia tiene muchas ventajas, ¿verdad? Ofrece un tratamiento de venas más completo debido a la capacidad de tratar las venas más grandes y las que se encuentran más profundamente debajo de la piel. A veces proporciona una resolución más rápida con menos tratamientos, las sesiones de tratamiento suelen ser mucho más rápidas, suelen ser una opción más barata y generalmente es mucho menos dolorosa en comparación con el tratamiento con láser que puede causar una sensación de ardor. Por el otro lado, el tratamiento con láser puede ser una gran alternativa para aquellos de ustedes con fobias a las agujas o con alergias a los escleros antes y el láser también suele provocar menos hiperpigmentación después del tratamiento. Sin embargo, puede causar hipopigmentación o decoloración de la piel alrededor del área dependiendo de tu tipo de piel y sensibilidad. Entonces, al final, el mejor tratamiento para ustedes dependerá del tamaño y la ubicación de sus venas, la cantidad de vasos sanguíneos visibles, la edad que tienen y varios otros factores. En algunos casos, un plan integrado que combine ambos tratamientos puede ser el mejor curso. Como siempre, esto fue solo una revisión de la ciencia y mi opinión. No son consejos médicos, entonces lo mejor que pueden hacer es acudir a un especialista vascular certificado que pueda proveer una evaluación y un plan personalizado. Bueno, gracias por mirar. Denle un like a este video si les ayudó y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!